El mito de Sísifo es un ensayo filosófico escrito por Albert Camus en 1942 el ensayo comienza con Camus describiendo la situación de Sísifo un personaje mitológico condenado por los dioses griegos a realizar una tarea sin sentido y aparentemente interminable Sísifo debe empujar una pesada roca cuesta arriba tan solo para verla caer de nuevo al llegar a la cima obligándolo a comenzar de nuevo su tarea este ciclo se repite eternamente convirtiendo la vida de Sísifo en un símbolo del absurdo humano un esfuerzo continuo y sin propósito aparente Camus utiliza el mito de Sísifo como una metáfora de la condición humana en la que los individuos se enfrentan la desconexión entre la búsqueda de significado y un universo aparentemente indiferente en un mundo sin un propósito inherente los esfuerzos humanos por encontrar significado y sentido pueden parecer igualmente absurdos y futiles sin embargo a pesar de su condena Camus argumenta que Sísifo puede encontrar la felicidad y el significado en su propia rebelión contra el absurdo aunque su destino está predeterminado y su tarea es inútil Sísifo tiene la libertad de interpretar su situación de manera diferente en el momento en que desciende la montaña después de que la roca rueda hacia abajo Sísifo es libre de encontrar placer en su esfuerzo y su lucha es en este acto de rebelión en la elección consciente de enfrentar el absurdo de su destino con coraje y determinación donde Sísifo encuentra un sentido en su propia existencia Para Camus, la conciencia del absurdo de la existencia humana no lleva necesariamente al desespero sino que puede conducir a una forma de heroísmo La vida, aunque absurda, es rica en posibilidades y libertades La rebelión contra el destino impuesto El abrazo de la libertad y la creación de un significado propio en un mundo aparentemente indiferente son las respuestas al absurdo de la vida En resumen, el mito de Sísifo de Albert Camus es una reflexión filosófica profunda sobre el significado de la existencia humana en un universo aparentemente absurdo y sin sentido A través del mito de Sísifo, Camus invita a los lectores a confrontar el absurdo de la vida con valentía y a encontrar la felicidad en la lucha misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video